1,2,3, 2 7,8 funciona ¿no? Fíjate, yo que que verrán, que te atrapo cada vez que le das y... no funciona LE ANDERS Dios fandío Uno y tres, cuatro. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Le quito los dos a... Ahora sí. Todo en la cadena, todo en la cadena. Ahí Tienen Empuja, empuja para acción ¡ Curtis! ¡Tienen De una barra ¡C computation! ¡Escojamos la‿ ¡Escó Extín Beso en WhatsApp! ¡Cook ¡Cácalos en la cárcel! Baja la gente, baja la gente, baja la gente. Agarra la cabeza. Bien, deja, 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 deja. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Sí, sí. ¡Monta, monta, monta! ¡Monta, monta! ¡Sigue girando! ¡Sigue girando! ¡Sigue girando! ¡Sigue girando! ¡Guardia! ¡Atrás! ¡Triangula, triangula! ¡Eso es! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Respira, respira bien, respira bien, respira tranquilo. Respira bien, no seas agobio, respira bien y ahora empezamos a trabajar. Que no te cruces el brazo, que no te cruces el brazo. Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos. Tienes que puntuar, eh. Vamos, vamos. ¿Por qué le pasaron? Porque nos equivocamos aquí. Digo los puntos de uno a otro. Vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba y derriba. Derriba, 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 derriba. Vamos, derriba a la cara. Vamos, derriba a la cara. Algo. Vamos, derriba. Bien. 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 Gracias. Gracias.